Música Hoy voy a contar una anécdota de esta que más que una anécdota es una historia que parece sacada de una película o de una telenovela bueno, más que de una telenovela, de una película no sé si decir de acción o yo qué sé, qué género pondría yo esta película pero que a veces es verdad que la realidad supera a la ficción bueno, de esta historia no voy a dar nombres porque ya desde un principio vais a ver el por qué no puedo dar nombres pero bueno, resulta que era un domingo por la mañana, estábamos en mi casa haciendo faena me suena el teléfono y cuando lo descuelvo un amigo mío, un amigo habitual de aquella época de confianza me llama por teléfono y el tío estaba como muy apurado y me dice es que, oye, mira, que es que me ha pasado una cosa, que es que estoy muy apurado tío, no sé qué hacer y tal es que me ha pasado algo horrible, no sé qué empieza si no con el entrante el tío estaba medio llorando por no decir que se puso a llorar y entonces ahí fueron pistas para decir hostia, pues lo ha pasado algo realmente grave porque yo me burlaba bastante de todo el mundo y alguien que te confía en ese momento algún gilipollas como yo era y aún me suele pasar a veces que me río de cosas que no debo de reírme pero bueno como lo vi tan apurado le dije, hostia tío, qué pasa aunque tampoco quería ayudarle muchas veces porque el tío se metía en problemas porque se los buscaba él muchas veces y yo ya le tenía dicho digo, yo no voy a no voy a ayudarte cuando te busques tú los problemas porque el tío muchas veces pues salías de fiesta con él y buscaba peleas sabiendo que tú respondías entonces a mí esas cosas no me gustan porque yo precisamente evito esas situaciones pues no tengo por qué meterme en esa situación de defender aunque sea un amigo si se lo ha buscado a él y yo pues depende que personas con las que iba que hacían estas cosas yo antes de ir con ellos les avisaba que sepas esto yo no me meto en peleas que no tienen sentido porque después te buscas un marrón innecesario y que no que no es plan resulta que el chaval me cuenta que va a buscar a su hermano al trabajo que su hermano estaba trabajando en el corte inglés en aquella época de papá noel duró una semanita o menos el tío dentro del corte inglés iba con el gorro de papá noel con la barba puesta aquí porque le molestaba le picaba la cara decía iba fumando iba fumando y tenía que repartir caramelos a los niños me parece que era a saber si repartía regalos o cigarros hay caramelos o cigarros yo que sé que se le va mucho la olla no estaría que hubiera el vídeo porque se estaría partiendo la caja resulta que iba a buscar a su hermano al colega y por el camino él iba iba fumando y lo para un chico que ya tenía sus treinta y pico en aquella época por no decir cuarenta o casi lo para oye tienes un cigarro y tal y mi colega dice si claro pero tú tienes fuego sabes que hay que hacer el intercambio si si claro mira pasa aquí dentro esto era en la calle enriquegranados si no me equivoco y este tío estaba vigilando un palacio de aquellos que hay por allí estos que están están abandonados pero bueno tienen dueño con lo cual están vigilados bueno el tío le dice pasa pasa ven ven le da el cigarro le da el otro fuego y tal empiezan a hablar y que tal y tal y estoy y por aquí yo que sé de que hablarían empezaron a hablar de fútbol me parece bueno todo esto lo que me estaba contando el colega de entrar entre esos yozos o sea me estaba pasando mal cuando me lo estaba contando y resulta que empieza a contarme ahí sí que se me ha excavado la risa y el pobre me lo seguía contando empieza a decirme que bueno empiezan a meterse lo que no tienen que meterse y bueno empieza a meterse a meterse en una fiesta de sustancias y petardos y tal y cuando van morados él le propone hacer bueno unas fotos en pelotas en plan homosexual no y haciendo posturas raras y no sé qué y había un había un perrito pequeño por ahí también claramente lo que me estaba contando decía pero a ver esto yo siempre había sospechado que pues que mi amigo era era gay que yo siempre en aquella época no estaba tan bien visto y bueno todo el mundo lo sabe y tal nos costaba más verlo y tal a mí no me importaba ¿no? porque yo siempre he sido de pensar que bueno cada uno que haga lo que le da la gana pero hostia te lo escondía este te decía que no te hacía de él iba de super de macho y tal pero te contaba cada cosa veías cada cosa a veces que decían no tío o sea esto no es normal no lo ves pero es eso a mí no me importaba y tal bueno yo seguí escuchándolo y tal y dije mira se me escapa la risa tío porque es que es surrealista lo que me estás contando me dice que te has hecho un book de fotos con un tío prácticamente lamiéndole los pelos del pecho en pelota los dos abrazándose y no voy a dar más detalles porque los demás detalles ya son vamos que notas hasta el olor bueno resulta que el tío no sabía que hacer estaba llorando desesperado ya después de contarme esa historia me dice no he ido a casa de mi padre con el cual ni se hablaba con el padre no quería saber nada y eso ya me sorprendió más que se fuera a casa de su padre a contárselo desesperado su padre su padre pasaba de él era un chaval que vivía solo vivía en una habitación estaba pues eso resulta que bueno le dije mira a ver a ver es que esto es dices que hay más aún como que hay más aún dices que si hubiese sido solo las fotos y tal yo me voy y aquí no ha pasado nada dice pero es que ha pasado más digo bueno pues cuéntamelo ya tío o sea suéltalo ya y ya lo focalizamos a ver que hacemos no pues resulta que me dice que bueno que cuando se estaban haciendo las de estas estaban tomando sustancias las estaban las habían hecho con su dni y él se había dejado el dni ahí dentro digo bueno pues es tan fácil como ir picas ahí porque sabes que trabaja ahí y le dice oye tío dame el dni tal no pero a ver dice es que a ver que me ha hecho unas fotos y yo quiero recuperar el móvil donde se han hecho mis fotos y a ver sí muy bien como vas a recuperar el móvil del tío robándole tendrás que robarle o sea es que no te queda otra dice sí digo pero por otro lado tiene tu dni ya dice no hay una manera de meterse dentro yo que sé hacer algo como 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 podríamos sacarle digo a ver digo mira si te ha hecho fotos realmente este tío no la va a tener en el móvil ya esas fotos tal como ha llegado a casa o las ha colgado por internet o las tiene en su casa y ya no las tiene en el móvil si no creo no sé tío por si acaso y tal también era una época que los móviles hacían las fotos que deja de estar que te hacía una foto con el móvil y aún tenías que mirarla así y decirte esto que es esto ah no mira usted se parece a ah soy yo sabes unos móviles de aquellos los nokia antiguos aquellos me parece estamos hablando de no sé si se hace 2004 o 2000 2002 2003 siquiera hace muchos años tío de todo esto bueno resulta que y digo que hacía 15 años hace más pero bueno le dije mira vamos a hacer una cosa llama a tu hermano que su hermano era un liante el papá no es de corte inglés le voy a llamar a tu hermano y vamos a ir allí pues como que nos mola el rollo digo es que no hay otra tío digo ahora eso sí se va a liar gorda digo porque claro si el tío nos intenta poner la mano encima vamos a tener que pegar una paliza y pero a ir a matarlo o sea porque claro tú piensa una cosa digo cuando nosotros nos metamos allí si es que nos deja entrar dividiremos con una chiveca en plan hostia como mola el rollo de este tío digo este tío va a cerrar con llaves para salir de ahí vamos a tenerle que dar un currazo y matarlo o sea es que no queda otra y el tío eso que he dicho que no me tiene si si vale va venga por favor entonces pues le dije esto que llamase a su hermano y que le contase el plan no quedaba otra no sólo quería contar su hermano porque su hermano también era como yo que se reía bastante de las cosas y tal y le dije que era el de confianza al hermano y tal y el plan yo ya lo tenía todo hecho y tal ya le dije que iba a ser un poco marrón y tal y bueno hasta aquí la primera parte ahora voy a contar la segunda parte que la colgaré en otro video porque si no va a durar mucho esta y advierto que se lió se lió bastante en la en lo que viene ahora a continuación y y y y y y y y